Amigos, muy buenas noches. Las redes sociales hoy se han hecho eco de un pedido de la plataforma Yo Si Te Creo Cuba, caracterizada por publicar los feminicidios y asesinatos u homicidios de mujeres violentamente en la isla. Y es que el pasado 22 de septiembre, en Guanabo, Cuba, una mujer llamada Ana María Laria, de 62 años, fue víctima de una muerte violenta. Ellos están pidiendo ayuda y colaboración a cualquier persona que pueda aportar información con respecto a este asesinato. Ana María le sobrevivió en tres hijos y según cuentan fue un asesinato atroz. Hago un llamado en las redes sociales a través de mi plataforma para que cualquier persona que pueda aportar algún tipo de información que pueda conducir, no solamente al esclarecimiento de este asesinato, sino también a capturar a la persona que lo cometió o a las personas que lo cometieron. Por favor, lo puede hacer de manera anónima a través de las redes, aquí a mi plataforma y también puede informar a las autoridades directamente. Además, la plataforma CITO deja aquí información en un post que hizo público en sus redes sobre el número de teléfono en caso de que alguna persona se encuentre en este momento siendo víctima de la violencia de género, un número telefónico en el que se puede comunicar directamente con ellos y así solicitar ayuda. Un número está vinculado a España y el otro directamente en la isla. Es importante destacar que la plataforma CITO de CREO Cuba no está vinculada en lo absoluto con el gobierno y las autoridades de la dictadura cubana. CITO de CREO Cuba no está vinculada en lo absoluto con el número de teléfono 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 de teléfono. CITO de CREO Cuba no está vinculada en lo absoluto con el número de teléfono.